Bien, vamos con más. Bueno, les cuento chicos que ahora nos vamos a ir hasta Cochabamba. Porque las bandas de música que escuchábamos en el carnaval, en el curso de cortos en Cochabamba, bueno, lamentablemente les cuento una mano. Están en extinción, en peligro de extinción estas bandas debido a la pandemia del coronavirus. Eran como 5 mil integrantes cada año en estas bandas, solamente hablando de Cochabamba, pero ahora más de la mitad está en una situación crítica y se han tenido que dedicar a otro tipo de actividades. Han cambiado totalmente de rubro y según el presidente, Rigoberto Mendieta, que le mando un saludo, por cierto, según el presidente de la Federación Departamental de las Bandas de Músicos y Artistas, se cree que todos los que se han dedicado a otras actividades, por lo menos el 50%, no va a retornar a lo que es música cuando sobrepasemos toda esta situación de la pandemia. Así que están en peligro de extinción. Porque por la falta de actividades, una de las más fuertes era el carnaval, ¿no? Y cuando llegaba en Cochabamba, tú ves que prácticamente el carnaval más largo está en Cochabamba. Claro, pero en enero, todo lo que es enero, se hacían las distintas recepciones del gran poder, hermano. Entonces, venían bandas desde Oruro, Cochabamba, las mismas bandas paseñas. Entonces, hay, pues, un déficit. Entonces, hermano, ahorita, encima, con lo que no hay fiestas, nada, yo también ahí, mi sentimiento y mi colaboración, yo soy platillero, vos sabes, ¿no? Yo hubiera querido verlo a Carlitos ahí en una banda. Tiene con esos monitos y unos lindos, y los sentimos así bien. No, pero es platillero. ¿No es platillero? Sí, pues, ¿qué te dicen lo contrario? Se va a hacer sonar el platillo. ¡Ah, ya, ya! Se va a hacer sonar y se hace sonar. ¡Claro! Pero aquí dicen que es platillero porque lava platillos. ¡No, hermano! ¿Sabes qué? Los platilleros en una banda somos como el cantante en una banda de rock, somos los más requeridos. Cuando baila así Entramos ahí en las compasas A ver, a ver, quiero verte bailando Para la patina A ver, al señor sonidista Súbame la música porque quiero verlo a Carlitos Bailando como platillero A ver, haga cuenta que tiene platilla Háganse los dos papeles si quiere Carlitos A ver, a ver Carlitos en el torso de Cochabamba Bien Vos toca la trompeta Yo con mi bombo Hasta botón la mascarilla Ve a vos tu trompeta ¡Hala, carajo! ¡Hala, Andrés, ahí! ¡Me vengo, San Cino! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Muy bien, Carlitos Muy bien Ya como nuestra propia bala ¿Por qué te acercas y sabes cómo soy? ¿Por qué te acercas y sabes cómo lo devil? ¿Por qué te acercas está así?